¿Cuáles son las escuelas secundarias? La física y la química es aburrida, es difícil, es tediosa. Entonces, bueno, les hemos preparado unas cuantas experiencias para que disfruten, toquen, vean, experimenten, jueguen, se entretengan y podamos lograr despertar esa curiosidad en los chicos por algo que a lo mejor les resulta más apático o indiferente y queremos que se interesen, que se diviertan un rato en esta jornada. Los docentes investigadores de la casa, ellos mismos son los que prepararon experiencias en función de las materias que dan, de las cátedras que tienen a su cargo, de los proyectos de investigación que llevan adelante. Entonces, bueno, cada uno hizo su propuesta y las están coordinando junto con sus becarios. Nosotros desde la Secretaría estamos coordinando, pero la verdad es que esto lo hicimos entre todos. Lo primero que se ve es que a los chicos les encanta, les entusiasmo a ver cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza y nuestra idea es principalmente mostrarles las leyes que rigen la naturaleza y cómo esos fenómenos que los pueden tocar, que los pueden palpar, que en general nunca los han visto, cómo eso se implanta en la tecnología. Queremos que se alejen un poco de las cuestiones netamente tecnológicas de uso y vean que esto también está en el funcionamiento de lo que ellas usan. Ellos están muy entusiasmados, lo fundamental es que se divierten. Nuestro objetivo básicamente era esto, que se diviertan usando, que se diviertan experimentando y que los entusiasmen para seguir una carrera científica técnica. Gracias por ver el video.